Se llama Horacio Leconte, de viajes y turismo, sabe muchísimo. ¿Hacia qué destino nos llevará esta semana? Buenas tardes. Hoy voy a hablar de las cercanas vacaciones de invierno, que son en julio. Hay dos oportunidades en las que a mí me gustaría resaltar, que son las salidas de Copa, la compañía panameña de aviación, que sale de Asunción todos los días ya a partir del mes de junio. Eso permite viajar, tanto en turista como en business, a tarifas muy reducidas, comparándolas con las salidas de Buenos Aires. Las oportunidades que da esa salida de Asunción son muchas, vale decir, una semana en Las Vegas, que sería para mucha gente muy interesante, después una parada en Panamá al regreso, para ver las esclusas de Miraflores, conocer la ciudad de Panamá, y eventualmente comprar algunos electrónicos que a la gente siempre les gusta traer alguna novedad. Otros destinos de Copa son también muy interesantes, como son Cancún, México Distrito Federal, Nueva York, Washington y Chicago, que son hermosos lugares para visitarlos en el verano, en el hemisferio norte. También están las salidas desde Buenos Aires a Europa, que también es una magnífica época para conocerla, porque está toda llena de flores, las ciudades están vivas, los bares en la calle están llenos, y son 15 días o 20 días para poder conocer o un país, o dos países, o cuatro capitales, o algunos recorridos que son característicos de Europa. También están los cruceros del Mediterráneo, que salen desde Barcelona, desde Venecia, desde Roma, haciendo las Islas Griegas y Turquía, por ejemplo, o algunos otros itinerarios que los pueden consultar en Cuboadis, en Carlos Pellegrini, 1140. También están los cruceros que salen desde el puerto de Miami, y los de Port Everleigh, que son los buques más grandes que están navegando en este momento en el mundo. Así que las oportunidades son grandes, y no solo en las vacaciones de julio, sino también estás en una época maravillosa para ir a Europa y a Estados Unidos. Estoy hablando del mes de junio, y estoy hablando del mes de septiembre particularmente.